En el FanFest de Río de Janeiro, ubicado en Copacabana, miles de mexicanos y algunos holandeses se hicieron presentes para presenciar el choque de sus selecciones en octavos de final de la Copa del Mundo. Mucho colorido y hasta conjuros de los mexicanos para poder acceder a la siguiente fase y hacer historia. Los jugadores cansados pedían hidratación en Fortaleza, pero acá en Río la temperatura estaba muy fuerte y también se necesitaba bebida. Los goles de este encuentro llegarían hasta el segundo tiempo. A los 48 minutos, Giovanni Dos Santos ponía en ventaja a los norteamericanos. Los holandeses no contaban con la astucia de los del Tri, pero los europeos encontrarían el antídoto al hechizo azteca y reaccionarían hasta el final del partido, al minuto 88 con gol de Sneijder y por la vía del penal, Huntelaar le daría la clasificación a Holanda. Sí, mira, creo realmente que fue un penal de ambos lados, tanto para Herrera como el que cometió México, pero ese fue regalado, se ve claramente cuando nos han robado. Se queda por una decisión arbitral que no debió ser. Una falla arbitral que obviamente todos somos humanos y se puede acceder, pero eso, eso no debe de pasar, algo tiene que hacer FIFA para corregir eso. Entre lágrimas y llantos, México le dice adiós al Mundial. La selección mexicana queda al margen del Mundial Brasil 2014. Holanda logra recuperar un encuentro que tenía perdido al minuto 85. Con esto, clasifica a la siguiente instancia, los cuartos de final de la Copa del Mundo. Desde el Funfest en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, Ernesto Esquinosa, Megavisión Deportes. Brasil!